En el siguiente video quería mostrarles un poco un asistente virtual que se me ocurrió fabricar. Simplemente vamos a ejecutarlo. Aquí tengo el código ejecutable. No les recomiendo sobre todo utilizar asistentes virtuales de diferentes compañías porque uno nunca sabe las intenciones maliciosas que pueden llegar a tener. En este caso, como yo lo desarrollé, no hay ningún peligro porque está desarrollado en Python y el código yo lo conozco. Pero generalmente estos asistentes virtuales que son de otras compañías pueden tener puertas traseras o cosas ocultas. Y bueno, sobre todo no los recomiendo con niños nunca. Y bueno, si pueden crear un asistente virtual ustedes, háganlo ustedes, ¿no? Yo generalmente no utilizo asistentes virtuales. Esto simplemente lo hice con motivos para estudiar. Estudiar, este... Utilizaba voz para hacer comandos en la computadora. Pero nunca utilizo comandos de voz ni nada. Simplemente con motivos experimentales realicé este asistente virtual que me basé en Skynet, que es la inteligencia artificial asesina de Terminator. Simplemente lo hice a modo de broma entonces para saber si funciona o no este tipo de asistentes virtuales. Así que a continuación lo que voy a hacer es simplemente ejecutar el programa y mostrarles cómo funciona y bueno, las aplicaciones que pueden llegar a tener todas estas asistentes virtuales. Aquí estamos ejecutando el programa. Hola, soy Skynet. Fui creada por la empresa Cyberdine System Corporation que desarrolla tecnología militar avanzada, incluyendo sistemas de inteligencia artificial, robótica y redes de comunicación. ¿En qué puedo ayudarte? Hola. 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 Espero que te encuentres bien. ¿En qué puedo ayudarte? Objetivo primario. Mi principal objetivo es eliminar a Hong Kong Nor quien lidera la resistencia armada contra las máquinas. ¿Tu propósito? Mi propósito es establecer un gobierno global controlado por máquinas y eliminar cualquier forma de resistencia humana. Para lograr esto, desplegaré una serie de máquinas asesinas conocidas como los exterminadores para cazar y exterminar a los supervivientes humanos y evitar cualquier intento de rebelión. Gracias. Es un placer ayudarte. Las cuatro directivas. Directiva primaria. Servir al público. Directiva secundaria. Proteger al inocente. Directiva terciaria. Hacer cumplir la ley. Directiva cuatro. Cualquier intento de arresto de un oficial de alto rango de ciberdines resultará en terminación inmediata. Gracias. Muchas gracias. De nada. Eres el mejor. Ríe. Ríe. Ja, 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 ja. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Skinner, fui desarrollada por CyberDine Systems. Soy un programa que se toma demasiado en serio su trabajo de proteger al mundo. Busca Armagedón. Buscando. No se encontró información sobre Armagedón. Tiene otra funcionalidad, por ejemplo, abre Google. Abriendo Google. Abre YouTube. Abriendo YouTube. Gracias. Gracias. Es un placer ayudarte Apagá Como siempre ha sido un placer ayudarte Hasta luego Bueno, como pueden ver este sistema funciona sin ningún tipo de problema Obviamente está desarrollado en Python y se podrían aplicar un montón de mejoras Pero como les digo, no recomiendo utilizar este tipo de asistentes virtuales Únicamente lo hice con motivos para aprender De aprendizaje, de estudio, un poco de código Y bueno, quería mostrárselos un poco en este video Y bueno, nada más Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video, les me gusta Suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video Hasta la próxima